¡Aplausos! Ok, yo soy la vecina nueva, que me mudé aquí con mi esposo, una pareja felizmente casada, y vengo simple y llenamente a decirle que por favor, a mi marido, óigame, ¿cómo se lo explico? Que usted no se ofenda, no le eche el ojo, por favor, o sea, que no me lo enamore, no la quiero ver hablando con él, porque ya yo estoy cansada de estarme mudando, en todos los vecindarios que yo me he mudado, tengo que volver a mudarme y buscar una casa nueva, porque las mujeres, tengo que despegarse de ahí atrás, y yo no puedo estar en esa, ¿ok? Entonces, mi advertencia es que por favor, a mi marido no me lo enamore, porque si no me mudo así, ¿ok? Y no solamente se lo estoy diciendo a usted, se lo voy a decir a todas las mujeres de este vecindario, ¿ok? Gracias, y disculpa el inconveniente, y encantada. A sus órdenes. Esta mujer tiene que estar como loca, pues ya no me dejo ni hablar, que su marido, bueno, pero ven acá, si esa mujer es súper elegante, anda avisándole a todas las mujeres de por aquí del barrio que su marido no se le enamoren, es porque el hombre está bueno. No, 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 pero, espérate, ella no va a terminar este vecindario ahora, que yo voy a conocer a ese hombre, una mujer soltera como yo. ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Saludos! Un momento, no me tolando medio año. ¡Ay, por eso es que lo hice, sí! ¡Buena! Le habla a la vecina, la soltera, del lado, que trabaja, y vive sola. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vos! ¡Ey, yo estoy buscando al esposo de la rubia! Sí, vos. ¡Vos! ¿Usted? ¡Vos! ¡Cayema! A su orden. ¡Ay, pero la verdad es que usted tiene una belleza como así, como exótica! ¡Ay, Dios mío, yo no quiero ver que la cosa es tan bella! ¡Y esa sonrisa! ¡Ah, pero con razón es que usted lo tiene que celar, porque usted está demasiado chulo y bueno! ¡Pero una sonrisa, una sonrisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mire, en realidad yo no puedo acceder así, porque ya eso me ha traído mucho conflicto. Entonces yo ya soy un hombre que tengo que... ¡Eso que me... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es por ahí que yo prendo? Entonces, esas cosas a mí yo no puedo tomarlas así tan a la ligera. Eso tenemos que analizarlos. No lo piense. Oye, no lo piense conmigo, no lo piense, porque usted es un hombre muy elegante. Yo creo que usted llegó a este barrio para la luz que faltaba a este barrio. Sí, pero es que son como cosas. Bueno, Torricito, Torricito. ¿Y entonces qué yo le dije a usted, señorita, eh? Yo no estoy harta de lo mismo. Donde quiera que yo me llevo, tengo que amudarme. Insustable, ponte de este lado. Yo sé lo que yo voy a hacer ahora mismo. Es una fiera, es una fiera, es una fiera. Yo no te dije a ti que si te encontraba enamorando a mi marido, me iba a mudar de ese barrio. Vamos, mira, ¿y por qué tú crees que yo lo enamore? Para que te lleve esa cosa tan fea de aquí. Oye, déjame. Óyeme, óyeme. Es como, ves tú y tócale la puerta, pero cuidado, ok, al pasito, porque no lo asusten, que es una foto que queremos solamente. ¿En serio? Tócale, tócale, tócale. Tócale, tócale, tócale. ¿Le tocó de nuevo? Tócale, tócale. Tócale, tócale. Oye, 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 es una foto que queremos contigo. ¡Ay, Dios, te caen de mi foto! Oye, 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 cuando salga, cuando salga, vamos a agarrarlo, para que le damos la foto. Sí, claro. Ven, sal, que somos inofensivas. Pero, ministrenme. Sí, 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 ven, sal, sal, ven. ¡Qué chulo, mamá! Ven para acá, pobre. ¡Me mando, hombre! ¡No, no, no! ¡Ay, señor! Por favor, déjenme con mi ropa puesta, ¿eh? Lo que van a hacer es que no se me quita el sombrero. ¡Ay, Dios, por favor! ¡Tírala rápido! Espérate. Pero, ¿eh? Eso es para un reportaje, por favor, un reportaje. ¿Un reportaje de dos? Sí, un reportaje, de solo cinco. Ven, 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 ven. ¡Con la tonita! ¡Otra, otra, otra! ¿Del otro pa... por el otro pa... por el otro pa... Por el perfil, por el perfil. Espérate. ¡Tírala con esa, que yo no sé! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una más cerca! ¡Un close-up ahora! ¡Sonríe, sonríe! ¡A vos abres dos, así! ¡Ay, qué liso! ¡Otra, así, así, así! ¡Es que no me lo que va a hacer! ¡Ah, así! ¡Ah, así, así, así! ¡Otra, otra, otra! ¡Ah, así, así! ¡Ah, oh! ¡Qué linda! ¡Ay, sexy! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, sí! ¡Ah, aquí! ¡Baja de un chivato, fíjate! ¡Ay, qué linda! ¡Oye, oye! ¡No, oye! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡No, mi amor! ¡Fue que Laura Castellano nos mandó a tirar una foto para ver de dónde es que sale ese espécimen tan rara como tú! ¡Ay, no! ¡Qué linda que no se puede!